...el momento de conocer a la nueva integrante de Soy el Mejor. Probablemente usted tenga por ahí ciertas pistas de quién puede hacer. Ya le hemos dicho, es alguien que conoce muy bien esta pista de baile. Alguien que llegó de menos a más. Baila espectacular. Guapísima, una mujer extraordinaria. Y para eso, Jorjito, nuestros talentos se forman para recibirla. ¡Ecuador está preparado! Esta tarde recibimos a la nueva integrante de Soy el Mejor. ¡Regresa, sí! ¡Regresa! ¡Ya está aquí! ¡Ella es espectacular ese cuerpo! ¡Mira, Denise! ¡Divina! ¡Se trata de nada más y nada menos que... ¡Adriana Bowe! ¡Oye, una Barbie! ¡Esta mujer, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Adri! ¡Lo que se viene es... ¡Esto está fuertazo! ¡Lo que se viene es... ¡Está fuertazo! ¡Espectacular! ¡Qué lindo recibirte otra vez en la pista de Soy el Mejor! Pero si quieres ver esta cápsula de regreso a esta nueva temporada, póngale play. ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Nunca lo dudé! ¡Te gusta como naciste en los ojos! ¡Papala! 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 ¡No! 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 Finanzas tampoco! ¡No! 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 Solo!